Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao' También apretao', apretao', apretao' La negra tiene tumbao' Azúcar, azúcar Y no camina de lao' Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y venga, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar, la negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Esas palmas que no dejen de escucharse ¡Aplausos! 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 Esa banda que suene, váyanse conmigo. El ingeniero Conroy, nos acompaña el jefe San Gabriel. Música 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 Hay que aplaudir todas esas personas que me iban a enseñarte, que meấu que te compasas, alegrar a que se les pide. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Y Fernanda Cárdenas Baños, representante del Club de Migrantes Ayulenses en Estados Unidos, así como Erika Jaspín, conseja Torres. ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Vamos a participar! ¡Una, dos, tres! ¡Arriba! ¡Muy bien!